¡Aplausos! 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 Soy un caminantillo que me la vengo a llevar Soy un caminantillo que me la vengo a llevar A mí se vea su cariño que me la venganza A mí se vea su cariño que me la venganza ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy un caminantillo que me la venganza A mí se vea su cariño que me la venganza ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!